¡Felicidades! Nos encontramos en el municipio de Villahermosa, donde en el día de hoy se realiza un acto sumamente importante, la casa número 10 que entrega la senadora Amarili Santana. Esta es la casa número 10, hemos hecho 10 familias felices en esta provincia de La Romana. Pues ella fue la graciada, esta familia, Zenia, con su esposo, los nietos y sus hijos. Así es que felicidades y esperamos que Dios les siga bendiciendo y que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Para poder seguir contribuyendo y poder seguir ayudando a familias de nuestra provincia. Le doy gracias a Dios primero y a Doña Amarili Santana por hacerme esta casita que yo la necesitaba, le doy la gracia. Vamos a seguir cooperando, Señor Jesús la va a seguir bendiciendo por este apoyo que ella nos ha dado a todos nosotros. Me siento muy feliz. Primero le doy las gracias a Dios y después a nuestra senadora, mi senadora. Yo no tengo que pagar este gran favor que usted me ha hecho de hacerme mi casa, pero para Dios la tomar en cuenta, le da mucha salud y mucha vida. Y ya usted sabe que para adelante te vamos. Gracias. Esta Navidad yo quiero beber y si es que es aire a sopones que le voy a hacer. Esta Navidad yo quiero beber y si es que es aire a sopones que le voy a hacer. Con jaleo de santo pones la tienda se encenderá, por eso que vuelvo a Lolo y le voy a cito pa' gozar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!